Tris y muy de contar un bicho extraño. Mira que mira, mirando, encontré un bicho muy raro. Era pareciera un huevo, gordo arriba, abajo flaco. Tenía los pies encima y un rabo largo y delgado. A los lados, las dos manos con los dedos estirados, en vez de ombligo, nariz y picotes recortados. Los dos ojos más abajo, sus pestañas y sus cejas. Y para completar la historia, se sentaron las orejas y uno sabía decir que era este bicho tan raro. Y al darle la vuelta al cuento, era un ratón, lo vi claro. Pero un rayo que cayó, lo dejó de su orejano. Del susto, cerraron los ojos y se quedaron cerrados. La nariz se la llevó el viento y el bigote de seis pelos. También se llevó los brazos y las manos y los dedos. Tanto, tanto se asustó, que se perdió los pies y el rabo y se quedó como un huevo. Mando fleirón del pelado y al darle la vuelta al cuento... ¡FRE! ¡FRE! ¡Gracias!